Palomitas y néfilas, bienvenidos a los estrenos del mes. Vamos a platicar de todo lo que trae Junio para que programen sus salidas al cine, saber qué vale la pena ver, qué no vale tanto la pena ver, y un poco de lo que nos dejó Mayo porque el día de ayer se estrenó Godzilla. Quédense con nosotros para descubrir sus mejores opciones. Godzilla 2, el rey de los monstruos, es una secuela directa de Godzilla del 2014 y se sitúa en el mismo universo que Kong School Island. Aquí podremos ver los esfuerzos de los criptozoologos de la agencia Monarch mientras tratan de enfrentarse contra un grupo de enormes monstruos entre los cuales veremos a King Ghidorah, Rodan, Motra y obviamente el propio Godzilla. Si les interesa la reseña de esta película pueden encontrarla en nuestra página de Facebook. El mismo fin de semana que Godzilla llega a Rocketman. Es una película musical que se centra en la vida y obra del grandioso Elton John. El compositor y cantante británico es también uno de los productores del film, así que se vio bastante involucrado en el proyecto. Si ustedes son fanáticos de Elton John, indiscutiblemente esta es la mejor opción para ustedes. Me quiero comer tu páncreas también llegará a solo algunos cines este 31 de mayo. Es una película de animación japonesa sobre dos estudiantes de secundaria, un solitario y una desahuciada que formarán una hermosa amistad que en otro tipo de circunstancias no se habría logrado. Es la mejor opción para todos los amantes del anime. X-Men Dark Phoenix llega el 7 de junio a cines, donde veremos a los X-Men enfrentarse a su enemigo más formidable y poderoso, uno de los miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regrese a casa, Jean no será la misma mientras lucha con la entidad que habita en su interior. Esta sería la conclusión de la saga que hemos visto de X-Men alrededor de los años, ya que actualmente pertenece a Disney con la compra de Fox. Ese mismo fin de semana tendremos compartiendo cartelera cuatro películas más, las cuales son Between Worlds, una película serie B de Nicolas Cage, La Última Locura de la Señora Darling, una película de comedia dramática francesa, Corgi y las Mascotas de la Reina, que es una película debajo de su presupuesto de animación, y Solteras, que es una película de comedia mexicana estrenada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ya a mediados de mes, llega a cines Hombres de Negro Internacional o Men in Black International. Los Hombres de Negro siempre han protegido la tierra de la escoria del universo y de aliens hostiles. En esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha, el cual es un delator en la organización. Es la adaptación cinematográfica de los cómics, pero es más conocida por las previas adaptaciones cinematográficas con Will Smith, solo que ahora veremos a los protagonistas de Thor Ragnarok salvando el planeta contra aliens, o sea, básicamente Thor Ragnarok, pero con pistolas láser. Compartiendo cartelera estará Tolkien, la vida del autor del Señor de los Anillos, y una foto antes de morir, una película rusa de horror. También en salas estará Loco Fin de Semana el 14 de Junio. La película es dirigida por Kristoff, quien es conocido por Matando Cabos, y por su canal de YouTube como El Líder Kristoff. Tuvimos la oportunidad de asistir a una función adelantada y a una sesión de prensa, así que esperen más noticias próximamente en la página de esta nueva película mexicana Loco Fin de Semana. Y si no tiene suficientes estrenos para el 14 de Junio, aún así llega Under the Silver Lake, la nueva película de Andrew Garfield, estrenada en el Festival de Canes. Es misteriosa, es inquietante y puede ser una opción muy buena para ti. Pasando a los grandes blockbusters, tenemos Toy Story 4 para el 21 de Junio. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y cuál es su prioridad, que es cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky un nuevo y reluciente juguete a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Es la cuarta entrega de la saga de Toy Story, que si bien sabemos que la tercera entrega fue una épica conclusión, Pixar no suele entregar malos trabajos. Para terminar Junio, el 28, tenemos Annabelle 3, Viene a Casa, la película que nadie pidió. Los demonólogos, Ed y Lorraine Warren, están decididos a evitar que Annabelle cause más estragos, así que llevan a la muñeca poseída a la sala de objetos bajo llave que tienen en su casa. La colocan a salvo, en una vitrina sagrada bendecida por un sacerdote, pero en una terrorífica noche nada santa, Annabelle despierta a los espíritus malignos de la habitación que se fijan en un nuevo objetivo, la hija de 10 años de los Warren, Judy y todas sus amigas. Si estás siguiendo todo el universo del conjuro, esta opción es para ti. El 28 de junio llega Maestras del Engaño, donde dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres. Es un remake de una comedia de 1988 y si buscas algo cómico, algo palomero, esta opción muy seguramente es para ti. Déjanos en los comentarios cuál es tu estreno favorito para el mes de junio y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima, palomitas cinefilas. ¡Gracias!